Acordate las tres R's. Reducir la cantidad de cosas que usas todos los días. Ver si realmente necesitas eso que vas a usar. Reciclar, que es un proceso industrial, que eso vos llevas el residuo a un lugar donde se dispone y allí lo llevan a reciclar. Y después reutilizar, que eso es lo que podes hacer en casa.